Desastres, en marcha atrás... ¡Vamos, vamos! Eso, no lo pides para atrás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Ahí... ¡Curre de arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Esta es poca hierca! ¡Pues! Ahora, en marcha de que no veo... Entro, solta alto, solta arriba ¡La compañía que venga! ¡Suscríbete al canal!